¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos al Once Ideal, el canal donde te contamos todo lo que no sabías sobre el fútbol. Hoy presentamos las 15 faltas más impactantes del fútbol. Quédate hasta el final del vídeo para que tú mismo saques tus conclusiones. Y si te gusta el vídeo, no olvides darle like y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún contenido sobre tus ídolos del fútbol. Desde momentos históricos en la Copa del Mundo hasta partidos de clubes que dejaron huellas imborrables, ¿te invitamos a sumergirte en las acciones más impactante jugadas que hicieron temblar a los fanáticos? 1. Müller vs. Tagliafico. Ocupando el primer lugar de nuestra lista, nos sumergimos en el emocionante enfrentamiento entre Ajax y Bayern Múnich durante la Champions League 2018. En esta ocasión, la falta de Müller quedó grabada en la memoria de los fanáticos. Aunque la acción no fue premeditada, el resultado fue impactante. Tagliafico sufrió una laceración en la cabeza que lo dejó tendido en el campo. La situación llevó a la expulsión de Müller, quien se vio obligado a abandonar el terreno de juego prematuramente. 2. Carnicci vs. Massim. En el segundo lugar de nuestra recopilación, nos trasladamos a la épica Copa del Mundo de 1990 en Italia. En medio de la intensidad de un contragolpe, Claudio Carnicci protagonizó una entrada que se ganó un lugar en la historia como una de las peores faltas del torneo. El despliegue de violencia durante ese momento crucial dejó a Massim, el jugador afectado, en una situación precaria y marcó un capítulo inolvidable en la narrativa del fútbol mundial. 3. Graham. Nuestra travesía nos lleva ahora a Inglaterra, donde una entrada temeraria de Graham se convierte en el foco de la posición número 3. En una época donde los tacos eran de hierro, Graham desató una acción imprudente y peligrosa que dejó al jugador adversario sin identificar con la necesidad de someterse a intervención quirúrgica. Esta brutalidad subraya la intensidad del fútbol en épocas pasadas, donde la seguridad de los materiales no estaba a la altura de los estándares actuales. 4. Terry vs. Abid Diaby. Descendemos al cuarto puesto de nuestro recuento para explorar un momento trascendental en la final de la Copa de la Premier League, donde Chelsea y Arsenal protagonizaron un enfrentamiento épico. John Terry, figura reconocida por su dureza en la defensa, se encontró con Abid Diaby en una colisión que estremeció a los aficionados. La entrada que sufrió Terry no solo lo dejó momentáneamente sin respirar, sino que también resalta la intensidad y el choque de estilos que caracterizan los duelos de alto calibre en el mundo del fútbol. 5. Witzel. Avanzamos en nuestra lista hacia el quinto lugar, donde el joven Axel Witzel, en sus primeros años en el campo de juego, protagonizó una entrada que quedó grabada en la memoria colectiva. Durante un enfrentamiento contra Anderlecht, Witzel llevó la agresividad al límite al romper la pierna de su oponente, una acción que resultó en una suspensión de ocho juegos. Este incidente subraya cómo la juventud y la ambición pueden chocar en el campo de juego, dejando secuelas que trascienden la rivalidad deportiva. 6. De Jong vs Xavi y Alonso. La sexta posición nos transporta al escenario de la Copa Mundial Sudáfrica 2010, donde la intensidad del torneo alcanzó su punto álgido. Miguel de Jong se destacó al protagonizar una entrada que puede describirse como una verdadera obra de Kung Fu contra Xavi y Alonso. El asombro de los espectadores fue evidente, pero sorprendentemente, el árbitro solo le mostró una tarjeta amarilla a De Jong. Este evento destaca cómo la emoción del fútbol puede tomar formas inesperadas, incluso evocando movimientos de artes marciales en el campo. 7. Linem vs Linem. En el séptimo lugar, retrocedemos en el tiempo hasta 1980 y uno para revivir un enfrentamiento entre Weildfeld y Werder Bremen. Evo Linem, en un momento que quedó grabado en la historia, lesionó gravemente a su oponente, desencadenando no solo demandas sino también amenazas de muerte contra el entrenador. Este episodio ilustra cómo las acciones en el terreno de juego pueden tener repercusiones que trascienden el ámbito deportivo, llegando incluso a afectar la seguridad personal de los involucrados. 8. Taylor vs. Eduardo. Premier League. En el octavo escalón de nuestra narrativa, nos sumergimos en un encuentro de la Premier League que quedó grabado en la memoria colectiva. Martin Taylor, del Birmingham City, protagonizó una entrada que trascendió los límites de la brutalidad contra Eduardo del Arsenal. El impacto de esta acción se reflejó en una fractura que no solo afectó la integridad física de Eduardo, sino que también dejó una marca indeleble en su carrera futbolística, generando debates sobre la seguridad en el deporte y la necesidad de medidas preventivas. 9. Shawcross vs. Aaron Ramsey. En el noveno episodio de nuestra travesía, nos adentramos en otro doloroso capítulo de la Premier League. Ryan Shawcross, del Stoke City, se convirtió en el protagonista de una entrada que resonaría en el mundo del fútbol. Su impacto contra Aaron Ramsey resultó en una fractura de pierna, desatando la furia y la preocupación por el futuro del joven jugador. Esta falta resalta la necesidad constante de mejorar las medidas de seguridad en el fútbol profesional. 10. Thatcher vs. Mendes. Premier League. El décimo lugar nos transporta a un encuentro en la Premier League que dejó a todos boquiabiertos. Ben Thatcher, en un partido del Portsmouth, llevó la agresión a un nuevo nivel al propinar un codazo en la cara a Mendes, dejándolo inconsciente. La posterior sanción de la Asociación Inglesa de Fútbol y la multa impuesta por su propio club ilustran las consecuencias severas de acciones irresponsables en el campo de juego. 11. Schumacher vs. Battingstam. Regresamos a la épica Copa del Mundo de 1982 para analizar la quinta posición en nuestra lista. El portero Schumacher en las semifinales protagonizó una colisión brutal con Battingstam, resultando en una grave lesión. Lo impactante es que esta entrada, a pesar de su gravedad, no recibió ninguna tarjeta durante el partido, generando controversias y cuestionamientos sobre la justicia en el fútbol. 12. Kane vs. Ulfingalen. Nos sumergimos en una de las faltas más brutales y controvertidas de la historia. Roy Kane, con su entrada despiadada, no solo dejó a Ulfingalen fuera de juego durante tres años, sino que también sembró las semillas de una venganza planificada. Este oscuro episodio subraya cómo las rivalidades intensas pueden llevar a consecuencias extremas en el mundo del fútbol. 13. En un enfrentamiento memorable entre dos equipos rivales, la tensión en el campo de juego alcanzó su punto máximo. Durante un contragolpe vertiginoso, el defensor, cuyo nombre se perdió en la vorágine del momento, realizó una entrada temeraria contra el mediocampista contrario. La fuerza desmedida de la entrada dejó al jugador afectado en el suelo, agarrándose la pierna con evidentes muestras de dolor. A pesar de la gravedad de la falta, el árbitro solo mostró una tarjeta amarilla, generando protestas y controversias entre los jugadores, el cuerpo técnico y los aficionados. La imagen de la entrada brutal se ha vuelto icónica en la historia del fútbol, sirviendo como recordatorio de los momentos de intensidad extrema que a veces marcan los encuentros más apasionados. 14. Schumacher vs. Batting Stamm Nos devolvemos a las semifinales de la Copa del Mundo de 1982, donde la brutal entrada de Schumacher contra Batting Stamm merece un reconocimiento especial. La ausencia de tarjetas durante ese evento destaca la controversia en torno a las decisiones arbitrales y cómo ciertas acciones pueden cambiar el curso de un torneo. 15. Roy Cain vs. Ulfingallen Finalmente, el lugar más oscuro de nuestra lista lo ocupa la falta más brutal de la historia del fútbol, protagonizada por Roy Cain vs. Ulfingallen. Esta entrada dejó una huella imborrable en el deporte, marcando un episodio sombrío que ilustra los extremos a los que puede llegar la intensidad competitiva. Este primer puesto nos invita a reflexionar sobre la importancia de mantener la deportividad y la seguridad en el fútbol profesional. Estas faltas nos recuerdan la intensidad y la brutalidad que a veces pueden acompañar al hermoso juego. Déjanos tus comentarios aquí abajo. Y si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte al canal, para que no te pierdas ningún contenido sobre el fútbol. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.